Esta canción la cante hace como cuatro años en una paraza que estuve en una de las canciones favoritas del público que me sigue, las visitas que tiene son casi, no, son 170 mil visitas, la última vez que la llevaba como 190 mil ya debe ir como 150 mil, es una canción que compuse porque en un pueblo que se llama Fonseca vivió un amigo, este amigo estaba terminando el colegio, junto con su novia en el colegio, el último año y ella, a él se le muere su papá y ella si se va a estudiar pero a él le toca quedarse en el pueblo aprendiendo los negocios de la familia porque era el mayorcito, entonces ahí empezaron a llegar las noticias de que ya estaba, a él, empezaron a llegar las noticias de que ella había cambiado aún tanto tiempo, que ya las cosas no eran como antes, ella le manda una nota ya casi a fin de año donde le dice que las cosas deben terminar porque la distancia, que no es lo mismo y un amigo que llegaba de viaje, cuando él va a recoger el aeropuerto era su informante, uno siempre saluda por el brillo, cierto, a los amigos y el amigo le hizo, por eso la canción dice así, por tu carta del verano presentía que este año no vendrías en diciembre y a nadie dije nada y una melancolía me destrozaba el alma por el gesto de un amigo que llegaba entendido y tienes otros pensamientos y que este provinciano que te entregó su vida te lo ha borrado el tiempo y con razón tanto silencio nunca quieres decir nada, por razón alguien me dijo tú no vienes algo cambiada, tu reputación la echaste solo junto con mi sueño y ya no eres esa chica que a la iglesia me invitaba, me contaron que hasta fumas que olvidaste a tus amigos que comentas en reuniones que nada que ver conmigo mientras tanto yo esperando que volvieras a mi pueblo, pa' matarte de un abrazo pero rompiste mis sueños y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido como hoja que se cae sobre el viento, no por tu carta del verano, lloro porque yo te amo, pero a ti se te ha olvidado el sentimiento y con razón que mis amigos no me miran a la cara, por razón alguien me dijo tu novia es algo cambiada, tu reputación la echaste al suelo junto con mis sueños y ya no eres esa chica que a la iglesia me invitaba y yo sigo aquí en el pueblo ese año, no se si se acuerdan del plan, ese plan se lo movil, ese plan se lo movil era que tu pagabas 61 mil pesos y hablabas gratis a todos los destinos se lo movil entonces los novios compraban ese plan, pero que paso que ese plan dieron mucha cajeta y lo cambiaron y quedo solamente los domingos por eso la canción dice así a pesar de lo que dicen mis amigos, yo aún espero tu llamada del domingo y en caso de perderte, que bueno que te entiendes que tu no me has perdido ella no temas escribir que no regresas, que aunque el alma se me parte de tristeza voy a entender que el tiempo hace cambiar a la gente y que el amor fallezca porque tantos comentarios que lastiman mi conciencia, como le explico a la gente, como finjo que no es cierto que aquella chica mimada y siempre llena de inocencia, no es la que me ha convertido en el payaso de mi pueblo te voy a entender cuando me escribas que me has olvidado y escribir un libro donde queden todos los recuerdos yo sé que no olvidaré jamás lo mucho que te amo, pero tú tampoco olvidarás que fui tu primer beso y hoy que mis sueños han caído y yo me hundo en el olvido como la hoja que se cae sobre el viento, no por tu carta del verano lloro porque yo te amo, pero a ti se te ha borrado el sentimiento y por razón tanto silencio nunca quieres decir nada por razón que mis amigos ni me miran a la cara tu reputación le echaste el fero junto con mis sueños se desmaneció esa chica que a la iglesia me invitaba y yo sigo aquí en tu error aunque me partiste el alma